Grandes pinturas latinoamericanas Desde Brasil llega Ava Poru Fue creado en 1928 por la artista Tarsila do Amaral Está pintado con óleo sobre tela y mide 73 x 85 centímetros Se lo pintó a su marido como regalo de aniversario Ava Poru en lengua tupi guaraní significa hombre que come gente Sus manos y piernas grandes valorizan el trabajo manual que realizaban los trabajadores de Brasil La cabeza es mucho menor simbolizando la desvalorización del trabajo intelectual de aquel entonces El Malva de Buenos Aires lo adquirió por un millón y medio de dólares en 1995 Actualmente se puede ver en ese museo